Y el comercio parece ser que en lo que ellos estuvieron tocando la puerta y la información que a mí me llegó de todo lo que internamente no se atrevieron a hablar, pero que ya después lo iban a hacer, que no tenía sentido cuando se suspendía. Yo le dije, no, no me entreviste a nadie, es porque se suspenda, hay que hablar antes, hay que asumir responsabilidad, no tenemos que ser responsables por las cosas que pasan en este país. Y yo le dije, esa huelga no puede ir, no es procedente en tiempos de pandemia, con una crisis económica, con problemas de apenas un gobierno con 90 días. San Francisco de Macoría ha sido una de las tres provincias más afectadas por el COVID-19 en cantidad de enfermos y muertos. Tanto así que de estos ocho meses nosotros tuvimos tres, casi cinco, cerrados, con retenes militares y las cuatro salidas de la ciudad. Como el que llevaba armas biológicas o armas químicas en los tiempos de la Revolución. ¿Qué pasa con usted? ¿Para dónde va? No se mueve. Venga. Así era que nos señalaban, así como se vio ese dedote. Y había que tener una restricción, eso era imposible. Bueno, estábamos aislados, se moría la gente, los amigos y uno ni podía acercarse, ni ir, ni hablar. Bueno, y si se te moría tu padre, ¿cuánta gente murió su padre o su madre y no pudo verlo? Y enterraron hijos que no pudieron verlo tampoco por la cuestión y nosotros nos vimos afectados. Yo dije, no podemos, un tiempo propicio para una huelga con un gobierno comenzando. Que ya todas las huelgas que hicimos, todas las luchas que conseguimos, todas las cosas que hicimos en este pueblo para que se consiguiera el hospital sin subirlo, el hospital, conseguir el oncológico, que fue una lucha nuestra, esa OAS, la circunvalación, un nuevo hospital, que se asfaltara las calles, carreteras, todavía falta muchísimo, que se reactivara la zona franca, que ya se está reactivando. Pero qué bueno que aquí las familias peledeístas eran los antiguos comezolos, ahora los perremeístas son los comezolos de los nuevos tiempos, ponen a los tíos, a los sobrinos, a los hijos, a los hermanos, a la novia, a la chula. Bueno, sigue la misma basura. Lo único que cambió fue el color del partido, pero el sistema es la misma basofia. Todo el mundo poniendo a su gente, el otro por allá, este por aquí, llamado Ten que no fue, pero pone la hija por aquí, el otro que pone el hermano, el sobrino al tío, el chino que pone el hermano allá, el otro. Bueno, no me voy a meter en nada de eso. Lo cierto es que se suspendió la huelga. Y yo hice aquí sondeo y todo el mundo estaba de acuerdo con que no estaba de acuerdo con que se llevara esa huelga. Entonces yo tuve la razón al final, el director. Me dieron la razón los grupos. Al final, ¿qué cosa yo tener que decir tres palabras que duelen tanto? Te lo dije. Buenas noches, dígame usted. Buenas, ¿qué tal ahora? Sí, dígame. Estamos bien. Qué bueno. Te mandé una moto de bus el sábado. El director del distrito de Salcedo. ¿Tú me escuchaste? Sí, yo le escuchaste. Me alegro, porque ya están comenzando las cancelaciones de los profesores y de los comezolos dentro del Ministerio de Educación. ¿Qué era lo que tanto esperábamos? Que sí le escuché. ¿Por qué te invitas para celebrar? Sí, estaba celebrando. Eso es lo que esperábamos, que comenzaran a cancelar. Quítate tú para ponerme yo. Ellos llegaron 16 con los 4, posteriormente el PRM quiere durar 30. Dicen que están preparados para gobernar con Leónel hasta el 2040. ¿Con Leónel? Sí, los primeros vente a Binader, los otros vente a Leónel. Y si no es Chepay, le dejan un espacio a Carolina Mejía o a David Collado, ya ellos entienden que ya este país es de ellos. Porque esto es una torta que se la reparten esos ladrones. Digo eso político. ¿Es para el papel? Sí, exacto. Así es. A tu orden. Yo lo voy a poner más adelante eso también. Entonces, ¿se suspendió el Abuelo? Yo me pregunto ya, ese tema yo lo traté tantas veces. Se llevan al general y la Dini sigue muerta. La investigación no se ha abierto. Los que lo mataron a él, los culpables de ese asesinato, no lo vamos a conocer. No se va a presentar el arma homicida, a menos que hagan lo que yo les dije. Y yo les dije que me propongo de manera gratuita ayudarle. ¿Qué hay que hacer? Solicitar ante la Procuraduría General de la República. Se deposita el documento ante la misma Suprema, si es necesario, dependiendo del nivel. No sé si llegó a apelación el expediente de él. Le quedaría el recurso de la casación para revisar cuáles son los nuevos elementos que se pueden aportar. Consigan el video que hicieron que se perdiera, donde se veía claramente quién lo mató. Y que se lo llevaron de la casa del frente, donde se veía de frente quién lo mataba a él. Consigan ese video, que se lo resuelve todo. No como lo dijeron al general en una reunión. Cierta gente, sacrifique tres policías para que este pueblo esté tranquilo. O sea, coja tres pendejos y diga estos son los culpables y ya estamos tranquilos. ¿Esa es justicia? No. Eso es extorsión. Eso es acastrar la memoria de la vida de la antigua. Eso es matar el empeño de luchar por este pueblo y morir en medio de una huelga solicitando esa demanda que yo he dicho. Porque no se trata de conseguir culpables y fabricar un expediente. Se trata de buscar los verdaderos responsables de su muerte. Caiga quien caiga y sea quien sea. Caiga quien caiga y sea quien sea. Pregúntele a la gente si estaba dispuesto a apoyar la huelga. El comercio entero no la iba a apoyar. Ellos dijeron que la iban a apoyar. Mentira del diablo. No iban a apoyar eso. Nadie iba a apoyar eso. ¿Quién en este pueblo que está sin trabajo va a apoyar, cerrar y perder un día de trabajo? Los chiriperos que tanto tiempo tenían. Y la gente que tanto tiempo tenía sin ver a Linda, como decía Daniel Santos. Más encierro del que ya tenemos. Como ya estaban haciendo, atracando, activando puntos de droga, matando gente. Ametralladoras, armas largas, miedo. No, no, no. Después salieron los encapuchados a atracar bancas, a matar gente. No, 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 no. Nosotros estamos cansados de eso. Este pueblo necesita aportes para su desarrollo. Que venga el Superpola. Que venga Plaza Lama. Que venga... ¿Quién más? Que venga Hard Rock Café. Una exposición de ella. Que hagamos del calla uno de los ríos, uno de los balnearios más lindos para que se desarrolle aquí. Algo como Punta Cana, pero en Agua Dulce. Cosas como esas nosotros necesitamos. Cosas como esas nosotros necesitamos. Cosas como esas nosotros necesitamos. Cosas como esas nosotros necesitamos.